Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo más y en este caso con uno de vuestros vídeos que nos mandáis a través de diferentes medios para hacernos consultas o comentar con nosotros algunas cosas de nuestras incubadoras caseras. En este caso una incubadora casera con unos parámetros ideales de incubación que ha conseguido nuestro compañero. Se ha tomado su tiempo para hacer el montaje, para hacer los ajustes y todo antes de meterse en faena. Independientemente de los medios que cada uno tenga a su alcance, a su disposición, sea por el motivo que sea, porque no encontremos componentes en nuestro lugar de residencia o porque económicamente no podemos permitirnoslo, automáticamente podemos decir que esto es lo importante, el conseguir los parámetros ideales de incubación o lo más parecido posibles. Una temperatura en torno a 37,8 grados centígrados, ya sabéis que nosotros solemos incubar de 37 a 38 prácticamente, afinando un poquito más, 37,5 a 38 y fijaros la humedad relativa en el 59%. Y lo que sí quiero transmitiros con este vídeo es que es posible conseguir estos parámetros o cerquita de ellos. No tiene que ser tampoco la temperatura 37,8 clavada y la humedad relativa igual clavada al 60%, pero ya estáis viendo, fijaros que temperatura 37,8 y la humedad relativa ya la habéis visto también. Y por supuesto, una vez que hayamos conseguido estos parámetros como estáis viendo, siempre es bueno dejar un tiempo de rodaje nuestra incubadora, no sea funcionando para que me entendáis, para estar seguros de que estos parámetros no cambian a lo largo de los días de incubación. Fijaros que este hombre también tiene puesto ahí, pues lo que es el dispositivo de hidrostato para controlar la humedad relativa. Hay que tenerla unos días de funcionamiento para ver si cambian, para ver si varían. Hay a muchos compañeros que estos parámetros le varían de lo que es la noche al día, se modifican. Y esto generalmente puede ser, siempre que los componentes estén buenos, por demasiada renovación del aire del interior y se deja influir y mucho por todo lo que ocurre fuera. En este caso, este compañero ha querido tenerlo todo atado y bien atado y tiene su termostato para controlar la temperatura y hidrostato para controlar la humedad relativa. Pero que sepáis que todo el tiempo que nos tomemos en conseguir estos parámetros, después de probar y probar y probar, lo tendremos adelantado, tendremos todo ese camino recorrido a la hora después comenzar nuestras incubaciones. Porque, ¿de qué sirve correr si después, por ejemplo, supongo que incubemos huevos de gallina, esto se nos desajusta totalmente en plena incubación y perdemos los 21 días de esa incubación? Pues vas a perder mucho menos si decides intentar controlar todo esto de lo que estamos hablando. Después muchos de vosotros, las consultas que me hacéis, después de meteros en plena incubación, pues hablar de que habéis incubado con una temperatura alta o baja, igual con la humedad, qué es lo que ha podido pasar cuando realmente ya casi os estáis contestando vosotros mismos. Esos cambios bruscos de temperatura y humedad relativa, evidentemente no son nada buenos para la incubación. Y todo ello repercutirá en que tendremos pollitos que se han quedado a algunas alturas de la incubación más cercas o más lejanas, o pollitos incluso vivos dentro del huevo que por diferentes causas no tienen fuerzas para salir por ellos mismos y que en muchos casos, aunque los ayudemos, pues no van a seguir adelante porque ya ha habido diferentes problemas tan importantes que van a impedir que puedan seguir con una vida normal. Y con este vídeo lo que queremos deciros es que con paciencia y no queriendo correr tanto podemos ahorrarnos todo ese tiempo. Que si tenemos que estar cuatro o cinco días ajustando la incubadora, que no creáis que para nada eso es tiempo perdido. Eso después va a ser un adelanto increíble y por supuesto una subida de moral importante cuando viendo nuestras incubaciones por fin hayamos tenido resultados. Y mientras que hemos estado comentando todo esto, fijaros que tiene los parámetros clavados. En el 59% de la humedad relativa y en 37,8% la temperatura del interior. Si a esta incubadora se le ha hecho una buena calibración y realmente estos parámetros que marcan los marcadores que veis ahí son realmente los que tiene en la incubadora de huevos o en las incubadoras, que durante todo el proceso pues no ha llegado a abrirla para mostrarnos en el interior. Pero ya digo, si esto es realmente lo que tiene dentro, evidentemente y la oxigenación es buena, esta incubadora va a tener buenos resultados de una manera o de otra. Evidentemente teniendo en cuenta también la calidad de huevos que hayamos metido en el interior. Y todo este tiempo habrá merecido sin duda la pena. Pues nada más. Hemos querido compartir este vídeo para daros este consejo. La importancia de haber conseguido los parámetros ideales de incubación o parecidos antes de meternos a incubar. Todo ese tiempo que echemos con nuestra incubadora en los ajustes será tiempo adelantado. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias por seguirnos.